Pregunta número 10 con su respectiva respuesta. ¿Debo preocuparme por el COVID-19? Por lo general, los síntomas del COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también puede ser grave y obligan a hospitalizar alrededor de uno de cada cinco infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. La medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las manos y las vías respiratorias. En segundo lugar, es importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, como los relativos a los viajes, los desplazamientos y los eventos donde se pueden concentrar un gran número de personas. Pregunta número 11. ¿Quién encoge el riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Todavía tenemos muchos por aprender sobre la forma en que las en que la coronavirus o COVID-19 afecta a los seres humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen infecciones médicas preexistente como hipertensión arterial, enfermedad de cardíaca o diabetes, desarrollan casos graves en la enfermedad con más frecuencia que otra persona. Pregunta número 12. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? No, los antibióticos no son eficaces contra el virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 es causado por un virus de modo que los antibióticos no sirven frente a este. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento del coronavirus. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico autorizados. ¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir, curar el coronavirus? Aunque algunos remedios tradicionales o caseros pueden proporcionar confort o aliviar los síntomas del COVID, no hay prueba de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos para prevenir o curar el COVID-19. Esto llamado es muy importante partiendo de que, como todo es sabido, estamos nosotros acostumbrados a automedicarnos medicamentos y hacer remedios caseros, que no es lo más conveniente. Es por esto que debemos de tomar toda la medida preventiva y seguir el protocolo de las autoridades de salud para nosotros no caer en una enfermedad ya pandémica o contagiosas que puede prevenirse con un protocolo de las orientaciones que los médicos le han estado vendiendo a uno. Muchas bendiciones y esperando que estos pequeños videos de orientación les sea del agrado de todos. Saludos y bendiciones para todos.